Bueno, Emi, vamos con las noticias y arranquemos con Panorama COVID. Panorama COVID tiene 24.800 nuevos casos y 375 fallecimientos. Superamos así los 74.000 fallecimientos. Esa es la cifra argentina al día de hoy. Los hospitales de la mitad del país, atención a este dato, los hospitales de la mitad del país tienen una ocupación mayor al 90% de las terapias intensivas. Sumo otro dato, lo dice la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es que en todo el país 6 de cada 10 pacientes internados en camas de terapia intensiva lo que tienen es COVID. Esa es la situación en la que estamos. Y según un análisis que hace Santiago Olseviki, que es bioquímico y está haciendo el rastreo de esto desde que arrancó todo en marzo del año pasado, las camas privadas y públicas, suma las dos, están 20% arriba que el peor momento del 2020. En esa situación estamos en este aislamiento de 9 días. Y este aislamiento de 9 días que mencionás, ¿cuándo puede empezar a repercutir en esto, en esto que estás diciendo? Siete días después, recién de que finalice ese aislamiento, por eso también va a haber que tener, y acá juega un papel importantísimo la comunicación desde el gobierno, es entender las ansiedades y parte de eso tiene que ver con ser claros con que 9 días, no es 9 días porque te quiero mentir. Realmente las medidas impactan 10 días después, o sea, hay que tener en cuenta el ciclo de la enfermedad, o sea, si yo me encierro ahora, no me contagio, pero tengo que esperar a un ciclo de la enfermedad para que todos los que nos encerramos y nos guardamos, que no estamos dando vuelta, esas personas no somos, digamos, vectores en términos de la enfermedad. Bueno, entonces no se va a ver al día, el 31 de mayo, se va a ver una semana o un poquito más después. ¿Qué pasa con el que se fue ahora este fin de semana, Emi? Los que se fueron, que viajaron por turismo durante el fin de semana, no van a poder volver a entrar a sus provincias, a sus jurisdicciones, hasta el 30 de mayo después de las 12 de la noche, que es cuando finaliza el decreto. El aislamiento de 9 días decía que no se podía hacer viajes interjurisdiccionales, hay quienes la tarde anterior se mandaron, Argentina, Argentina, podríamos gritar, se fueron, se mandaron con el auto a la costa, lo que sea, bueno, no vas a poder entrar y en el caso de que quieras entrar, lo dijo la ministra de Seguridad, Sabina Frédéric, hoy dijo que al que lo intente va a tener que afrontar una causa penal, porque es un atentado contra la salud pública. Hablemos de las cuarentenas intermitentes y después sí hablamos sobre las vacunas que llegaron. Hay una idea que hace unos días se está trabajando, hace bastante, pero hace unos días que se está trabajando cercana al presidente y se la van a presentar, que tiene que ver con un modelo que armaron tres científicos del CONICET que trabajan en el marco de lo que se llama la unidad COVID del Ministerio de Ciencia, no de salud, sino de ciencia. Son Rodrigo Castro, que es director del Laboratorio de Simulación de la Facultad de Ciencias Exactas de UBA, Ernesto Kaufman, que trabaja en sistemas en la Universidad Nacional de Rosario y un sociólogo que se llama Daniel Feierstein. Lo que se trata es poder dar prioridad y poder decirle a quien arranca una cuarentena cuándo termina. Por eso se hacen cuarentenas intermitentes. Se analizaron cierres de nueve días, de 16, que seguirían seguidas por un periodo de, en el caso de nueve, 12 días de apertura. Un ejemplo, con el modelo de nueve días de confinamiento y 12 de apertura en el AMBA, se lograría bajar un 30% de reducción, o sea, los contagios bajarían 30% y se requerirían entre tres y cuatro ciclos de estos para bajar los casos de 8.500 diarios a 2.500. Lo que pretenden con esto es, si esto, digamos, es prever qué va a pasar y que vos sepas qué es lo que nos tanto cuesta de cumplir con las cuarentenas, es esto arranca y cuándo termina, porque nos encerraron nueve días y después qué va a venir. Bueno, sería poder establecer esto y decir, bueno, te vas a encerrar nueve, vas a salir doce, te vas a encerrar nueve, poder prever qué podés hacer. Eso es lo que se está evaluando. No me parece una mala iniciativa. Yo estoy pensando en esto que mencionaste, Daniel Feierstein, que empezó a hacerse mínimamente conocido para quienes no estamos en el mundo de la sociología cuando habló de la negación, de la negación y de qué le pasa al humano con las tragedias y de que muchas veces la primera reacción que tiene o la reacción que se suele tener hasta en comunidades es la de negar y pasa mucho con la pandemia, que vos ves gente que está en cualquiera, pero no está en cualquiera quizás porque quiere rebelarse contra algo, sino porque... Por miedo. Sí. Sí, bueno, es los ciclos de los duelos también. Primero hay un ciclo muy fuerte de negación. Bueno, es parte de eso, es ante los desconocidos y ante no saber tener miedo es negarlo. Hay quienes les funciona y lo pueden sostener y hay quienes no. Y mucha de la negación tiene que ver con eso, con el miedo. Hablemos de las vacunas que llegaron y las que podrían llegar. Llegaron 200.000 dosis de AstraZeneca, pero si se preguntan si son de los 22 millones que compramos, no. Son de COVAX, que es el mecanismo que coordina la OMS. De las que compramos, esperan que arriben esta tarde 843.000. Hasta que no estén acá no vamos a decir nada, ¿no? No. Aparte habías comprado 22 millones en noviembre del año pasado. La ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, están en México ahora por este tema, por lo de AstraZeneca, y de regreso hacen una escala en Cuba, donde van a tener reuniones sobre dos vacunas, Abdala y Soberana 2, que se están desarrollando ahí. Y hoy llega por la tarde vuelo de Moscú con Sputnik V, componente 1. Esto lo aclaramos porque, ¿qué quiere decir? Que si a vos te dieron ya la vacuna Sputnik V, este vuelo que llega no es para vos porque son dos dosis diferentes, son para nuevos vacunados. Bueno, dijo Fernán Quirós, le preguntaron qué pasaba con la Sputnik y la segunda dosis, y dijo, podemos estirarla un poquito todavía porque te da 80% de inmunidad. Exacto. O sea, nos podemos quedar tranquilos. Sí, se puede seguir esperando. Entiendo que quienes se dieron la primera dosis están ansiosos, pero se puede seguir. Acá hay un número que tirás que me llama mucho la atención, que solo el 10% de los trabajadores quiere volver a la presencialidad en tiempo completo. Me parece espectacular porque abre la puerta a pensar nuevas formas de trabajar directamente. Total, total. Es un estudio que se hizo, una encuesta hecha a 32.000 trabajadores de 19 países en el contexto este de pandemia y confinamientos varios, y el resultado fuese, uno de cada 10 dicen que pueden hacer home office y no quieren volver a la oficina. Y el 77% dijo que está listo para adquirir nuevas habilidades para capacitarse, ¿y qué? Y no volver a la oficina. O sea... Me parece espectacular. Es un cambio de paradigma total y atado a esto viene mil cosas. ¿Qué pasa con el mercado de oficinas, el mercado inmobiliario, que apuntó a eso, a los co-working? Todo eso se cae a pedazos o se va a tener que reformular. Creo que todos los que trabajamos alguna vez en una oficina podemos entender eso, ¿no? Si yo cuando aburaba en una oficina me decías, ¿podés no venir? No, iba. Es que había algo, hay algo muy marcado que recién lo hablábamos fuera del aire con Germán. Nosotros tenemos un trabajo muy atípico por los horarios, por... Y nos gusta venir, además. Y nos gusta venir. Pero lo que es el laburo de oficina, el laburo de oficina, microcentro, y depende de dónde vivas, es perder dos horas por día. Tú ya estás solo para trasladarte. Sí. Tenemos más cositas, ¿eh? Tenemos más cositas y después vamos a cerrar con una de Juan también. Pero acá hay un par que me llaman la atención. Una estadística de qué porcentaje creció el uso de programas para espiar parejas. Decí un porcentaje, Germán. Ya me sorprende el dato, pero bueno, 60%. 30% te iba a decir. 770% el uso de programas para espiar parejas creció desde enero del 2020 a enero del 2021. O sea, prepandemia, pospandemia. ¿Qué es lo que pasó en las parejas? Bueno, habrá que charlar en casa, pero 770% más de instalación de apps en teléfonos de tu pareja para espiarla. ¿Dónde está? O sea, los recorridos de maps, acceder a las fotos, acceder a sus chats, las llamadas. Es absolutamente todo. Qué increíble. Hay que agarrar el teléfono y meterle un... Yo creo que tiene que ver también con que tenemos la cabeza quemada en este último año y pico de pandemia. Más allá de tiempo para pensar de más. Muy aburrido. Sí, sí. ¿Qué pasa que no está volviendo a casa en este momento? No, me meto ahí, ¿no? Me parece que debe ser con gente muy quemada. Si no, no la puedo, te juro que no lo puedo entender. Habría que ver de ese porcentaje cuántos bajan una app. Y es consensuado con su pareja. Es decir, che, voy a tener esta app para vigilarte. Y cuánto es, obviamente, tras las sombras. Es una locura. En el momento en que descubrí, yo pienso eso. Agarrás tu teléfono y decís, ¿qué es esto? Yo no lo bajé. Y te das cuenta que es una app que te espía. Se terminó todo. Hasta luego. Me voy así, con el sobrerito. ¿Qué charla podés tener? ¿Argent Prop? Hasta luego. Te va, pero ¿sabes qué? No, obviamente. Pará, nos queda una de Emi y después una de Juan. ¿Se empantanó el etiquetado frontal? Inesperado. Estoy sorprendido. Inesperado. Gran nota hoy de Delfina Torres Cabrero en el diario ART, que analiza esto. ¿En qué quedó el proyecto de ley? El proyecto había tenido media sanción en el Senado en octubre del año pasado, casi por unanimidad. Es el texto que se viene elaborando esto hace un montón. Y el texto eran 15 iniciativas sobre el tema, para que se den una idea de cómo venía presente. La ley lo que hace es obligar a las alimenticias a poner en el frente de los paquetes sellos negros que indican si tienen exceso de sodio, de azúcares, grasas, etc. El proyecto argentino, a diferencia del chileno, que es el que toma como modelo, también prohíbe una forma de publicidad de productos que tienen avisos con figuritas de superhéroes y demás para chicos. Ahí es donde está uno de los puntos más controversiales y es lo que están intentando bajar. Y lo que también pasó fue que el proyecto duerme desde hace seis meses, porque una semana después de senadores ingresó a diputados, pero el presidente Sergio Massa viajó a Tucumán y, por ejemplo, en la pista de aterrizaje se fotografió con políticos vinculados a la industria del azúcar una semana después. Digamos que es el presidente de la Cámara de Diputados donde esto se tiene que tratar. Después giró el proyecto a seis comisiones, que los que dicen quienes están peleando por este proyecto dicen que girar las seis comisiones es dilatar la situación muchísimo. Bueno, se bajó, la bajó de dos, la giró a cuatro. Bueno, lo que pasó es que el tiempo, las marcas alimentarias lo usaron, lo que están pidiendo es una norma consensuada que se publique en el boletín oficial y que se arme entre el Poder Ejecutivo y la Comisión Nacional de Alimentación. Le están dilatando mucho. Primero, hay un par de cosas que dice esa nota muy buena que salió en el diario, Oliver, que hace muy buenos laburos siempre. Primero que en Perú, con el etiquetado frontal, no sé qué porcentaje altísimo bajó el consumo de productos con la etiqueta negra. Dicen que la investigación que hicieron en Perú es que cambiaron el 37% de los habitantes de Lima, la ciudad principal, dejaron de consumir casi por completo los productos que tenían estos octubre. En Chile creo que hay números similares y no sé si en México también, pero la nota tiene algo que no me llama la atención, pero me parece que ya hay una cuestión que es muy extorsiva con los países del tercer mundo. Habla uno de estos señores que está dilatando y dice, hay cosas más importantes. Si estas empresas dan trabajo, lo que importa es que den trabajo y con eso nos clavamos con todo. Nos clavamos con la minería, con todo. Absolutamente todo la excusa es que dan trabajo. En el debate de senadores, la senadora por, no recuerdo el nombre ahora, pero era la que discutió en el debate por la legalización del aborto, la misma defendía, senadora tucumana. Silvia Elías de Pérez. Elías de Pérez defendía a ultranza. No está bien, está mal. Exacto. Ese momento se cruce, bueno, referida a esta ley, ella defendía a los productores de la caña de azúcar. Entonces decía que esto iba a dejar sin trabajo a un montón de gente en Tucumán. Con esa situación no podés seguir. Bien metido, Gonza. Feliz día, Gonza, del operador. Feliz día, Gonza. Feliz cumple, Gonza. Feliz día a vos, Ger. Capo total, eh. Feliz cumple, Germán. Y nos queda una última. Nos queda una última. Sí, vamos con una de música. Ayer a la noche tuvimos la entrega de los Billboard Music Awards. Fue en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Hubo transmisión vía Twitch de Urbana Play con Ari Hergot, con Evelyn Botto. Y también se sumaron nuestros amigos Fede Vareiro y Agustín Genoni a la transmisión. La ceremonia premia lo mejor de la música en un periodo que va del 23 de marzo del 2020 al 3 de abril de 2021. Y el gran ganador de la noche fue The Weeknd. Recuerdan la polémica con The Weeknd, con los Grammy, donde su material no entró a la última entrega. Y de hecho, él le pidió su sello discográfico no presentar más la próxima música que saque por delante a esta entidad para no formar parte de la entrega de los Grammy. Pero sí, en el caso de los Billboard, recibió 16 nominaciones, se llevó 10. Otros ganadores fueron Ariana Grande, Taylor Swift, BTS. Y el artista de la década se lo llevó Drake. No la puedo entender esa. La entiendo del contexto de Estados Unidos porque viste que Drake saca un tema y es... Además, está en el top de streaming. Es como otro premio aparte de la cantidad de streaming que tiene Drake. En el caso de The Weeknd, se llevó mejor artista del año, se llevó mejor artista de R&B, mejor artista masculino de R&B. Hay un montón de categorías. Eso por eso alcanza 10 estatuillas. Pero la entiendo porque The Weeknd hace las canciones y canta re bien. O sea, para mí The Weeknd es una máquina de hacer hits, de hacer temas que están buenísimos. Con Drake es un personaje que me cae súper simpático, pero no logro entenderlo como monstruo de la música. Lo entiendo como producto de la época, como un símbolo de esta época. Una última noticia. Personal lanzó el Wi-Fi Pass, un nuevo servicio con el que podés convertir tu celu en un modem Wi-Fi.